Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también Señor nosotros perdonamos y queremos perdonar todos los días a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.